La visita del ministro de salud Juan Carlos Ceballos al cantón Daule fue para constatar cómo se realizan las actividades comerciales una vez que este fue el tercero en cambiar de semáforo de rojo a amarillo. El doctor Ceballos junto al alcalde recorrieron el casco comercial, eso sí recomendó dos cosas. La primera, ustedes como comunidad que tienen que guardar la distancia, 30% va a trabajar, que no haya aglomeraciones, que no haya festejos de cumpleaños y por parte del gobierno pues tener la capacidad de reaccionar si es que hubiera un aumento. Puede, puede que haya, ¿no es cierto? Pero es controlable, no es de lo que vivimos en Guayaquil que fue algo que se fue de las manos. El funcionario conversó con un comerciante informal a quien le obsequió y le ayudó a colocar una mascarilla para su protección. En este marco el ministro recalcó que el primer caso presentado de coronavirus en Ecuador sí fue el de la señora que arribó desde España y que no ha existido ningún error por parte de las autoridades de ese entonces. Es la misma paciente, nunca ha cambiado eso. Puede ser que la otra persona haya empezado un poco antes, entonces se baja al 15 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces el cambio de fecha obedece al inicio de síntomas de la primera persona, que no sabíamos quién era, yo no estaba ni siquiera en el cargo, pero esa es la razón del cambio de fecha, no es un error, es simplemente tratar de deslegar a la verdad. Sobre la situación nacional por COVID-19, los datos arrojados por el COI y el MSP, con corte del 14 de mayo del 2020 a las 8 de la mañana, señala que existen 3.433 pacientes recuperados, 2.974 casos de alta hospitalaria, 8.411 alta epidemiológica, 34.277 casos descartados, casos confirmados 30.502, y el número de fallecidos asciende a 2.338, siendo guayas que registra el 59.9% de los casos positivos. Informó Carlos Julio Gurumendi.